México se convirtió en el quinto país en el mundo en asumir una política exterior feminista, de acuerdo a la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno esté pensando en una reforma en materia fiscal. Reiteró que mantendrá su compromiso de no aumentar impuestos como aplicar gasolinazos. Policías de investigación capitalinos cumplimentaron una orden de aprehensión contra Jacqueline N., la mujer que abandonó a su bebé entre dos muros en la Alcaldía de Iztacalco. La detenida fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención del padre de José Antonio Yepes Ortiz, el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que se bloquearon las cuentas bancarias de Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. Un terrorista suicida simuló en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en la capital tunecina, informó el Ministerio del Interior de Túnez. El presidente de Zambia, país en África Oriental, confirmó hoy que han muerto desde el pasado diciembre al menos 50 personas por extraños ataques con gases venenosos.